¿Qué más? ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video Esta mes otra vez desde YouTube 2 Porque el video de YouTube 2 Subí hace 2, 3 días Llegó rápidamente a las 2 visualizaciones Y un video mío No llega a ser Límite de visualizaciones en 3 días Probablemente llega a los 7, 8 días No sé A ver, a ver, a ver que va Y como siempre Esto Esto A ver, jugamos de la Minecraft Ok, vete de papás Vamos a ver que tal es la Minecraft Oh, ve esta gráfica Oh, Dios mío Así debe verse cuando eliges la gráfica En patata A ver, vamos a ver el sol ¡Wip! ¡Oh! El sol desapareció A ver, ¿qué es este tronco? Sí, será Ok, una papelilla Ahí está Ahí está el Don Tinky No Ok, este mapa no me sirve que hace nada la linterna Porque está bien claro Porque está bien claro Ok Voy a seguir Este juego me gusta bastante Pero casi nunca lo juego O sea, porque Y esta prueba no te entra O sea, por menos en el 3 Simulan que hay una entrada por ahí What the fuck Oh, tu madre Fuchi Fuchi Nadie te quiere aquí Eso Ah, no, no Quédate ahí Por tu madre Por tu madre Voy a coger esta papilla Sí A ver No voy a la casa Creo que estoy en otro lado Sí, ahí está la casa A ver, y de aquí Yo siempre que estoy en la casa O en alguno de los tres lugares Principalmente siempre me ubico Fuego Full HD 4K Nadie se quiere ese fuego A ver, voy a salir por arriba Porque no quiero salir por la puerta principal Porque me da miedo de que me pusiera Y ni siquiera puedo subir Ah, no se puede Ese es el Enkiwinki A ver Por ahí está Po Pero Enkiwinki se fue por allá Así que vamos a instalarla Otra papilla en mitad del bosque Creo que este mapa lo puedo completar Ok, nada Solo voy a ver a todos Y de aquí viene Y que me maten Y ahí vamos Otra papilla Ahí está La, la, la La pueden ver No sé por qué Desde el 2 Y el 3 Le habían puesto La textura de la cara En la antena No, no te decís Oh Dios mío, sangre Obviamente Que todo se recreen Y toque Me encanta como la tele está tan mal detallada O sea, tiene la forma de la de Dipsy Ok, ya vemos a Lara Le veo su cara Por ahí vamos Ok, este árbol Se cae este árbol Se cae este árbol Se cae este árbol Se cae Se cae No se cae What? ¿Por qué aquí hay arena roja? ¿Por qué aquí hay arena roja? ¿Por qué aquí hay arena roja? Ah, está enkiwinki Ahora tengo enkiwinki Quiero ir a ver a Po No te importa Deja pasar Hay otra Tengo una más Ok, esta cerca yo jamás la vi Aquí está uno con todo A ver, se coño en la casa Vale, ok De aquí solo tengo que seguir el camino Por acá Ok, el doctor de papilla What? ¿Por qué puedes estar cerca de la casa? No Po ¿Qué te hizo? Bueno, ahora sí vamos a buscar a Tinkwinki Ahí estás Mátame Ay What the fuck Puedes saltar Vamos, mátame Bueno Bueno, no me dijimos bien Bueno, no me dijimos bien Pero Ya que Nos mató Ok, vamos al siguiente mapa No sé si probaré este video Dos o tres mapas Ya está, se me pido el juego No No, dejó de funcionar Deja de funcionar Si tú me hubies desgraciado Se me muere el juego Y encima que no responde Ah Valdito Tinky Winky Pixelero Ah, se demoró el juego Tinky Winky, el demonio Pixelero del Minecraft Maldito Minecraft, el demonio Es culpa de la Minecraft Ok Se fue casi un minuto de video Esperando que se cargue eso Así que lo siento Lo voy a editar esto Espero que se demoró demasiado tiempo Abrir el archivo Por eso quiero subir un video que grabé ayer Y no lo puedo subir A ver, vamos a subir el día Vámonos, tú no, desgraciado Oiga, quedo casi sin mapas Ok, vamos a irnos a A Tu vida en día de noche Uf, uf, uf Pero espero que no me muera tan rápido Ok, esto es una papilla Ok, lo que me intriga bastante es porque reyos Aquí en el 2 se ve increíblemente bien que el agua está ahí Y en el 3 parece que no estuviera nada Ok, no sé dónde reyos Estaba conmigo ¿El lobo? Ahí está la casa Estoy, estoy ahí Estoy ahí Ahí está A ver si se me está diciendo Fuchi A ver si es que voy a ir con Lala primero Digo, Dipsy Me voy a confundir Lala con Dipsy ¿Qué estoy diciendo? Ya Dije, voy a ir con Lala a no Dipsy Y me voy a ir con Lala ¿Qué estoy diciendo? Bueno, hay muchos gameplays del día No es No es verdad Bueno Por una razón Aquí todo está Respejado Y no hay árboles La deforestación Sube rápido Ok, ya llegamos a la playa Aquí está Lala Me voy a meter a bañar Entonces, yo creo que observen Como la textura de Su cara Su horrible cara Esta mentira Era antena O sea, ¿por qué? O sea, eso yo también Lo dije en el video anterior Pero que se nota mejor Pero ahora está endemoniado Porque hay reyes que se mueven Yo estoy en papilla Y acá Ok, supongo Y otra estoy en papilla Oh Dios mío Estos son los montañas más detalladas que he visto Ok, ¿por qué lo he visto? Si de lejos se ve horrible Las texturas que no me acerco Se hacen hermosas A ver, no se los rayos estoy O sea, sí, pero ¡Oh! ¡Pensé que era el teléfono! ¡Me engañaron los píxeles! Vi una cosa quieta Dije, oh Dios mío Mi papilla O sea, vi que se esconde Otra zona del árbol Digo, ¿qué? Y vi que se movió Y el maldito Tiene que estar Vamos a llegar a la casa Con mi amor Pues, ok Tapa por el camino Y vean lo que me encontré Otro locuto A ver, esto es cerca de la casa Así que no voy a cortar el video O sea, dije que iba a editar Pero no Estoy cortando el video O sea A plazo aquí F10 Y se pausa la grabación Ya eso estoy haciendo Me ven Hacer guerra en los comentarios A ver A ver Sube Sube Te quitamos A ver Ok Ok Me encanta Como en el 1 Y el 3 Está Con una textura diferente Al Suelo Pero no En el 2 Le pusieron la textura del piso Ahora Dipsy ¿Qué te hicieron? Ok Se le puede ver la cara Como si se hubiera quemado Como Como si Alguien lo hubiera Como un niño viejo De De Dipsy Y lo hubiera Quemado En las camas Más reales Que vas a ver Ok No En este juego What? Otra Textura Más Que no Es Única De Que se Textura Esa es la Textura De la puerta Ok Se puso Muy perezoso Y bueno Por último Vamos a ir a ver A Paul Y ven Ya tengo El video Que van 10 minutos El video No O Al Perro Perro O Al Papi Ok Ahí había algo Está Estás Lleando Ahí Es Una Papi Pero No Quiero Buscar Apo Ok ¿Por qué Los niños Son tan altos Hijo Hijo Mucha ¿Cuál es tu madre? ¿Por qué me lo cubres? ¿Qué? Voy a ir No Hijo Lleando Por la Papilla Que está Acá No Esa es la Parte de vista No No me voy a dar vuelta No me voy a dar vuelta No me voy a dar vuelta ¿Por qué reír? Aparece un árbol de la nada aquí No me voy a dar vuelta No me voy a dar vuelta Porque está Tinkitán atrás Pero tengo que hacerlo Porque si no me jodí Tengo que dar la vuelta Lo más Lo respetado posible Listo ¿Ahora dónde reír está Po? No lo sé Po Se lo veo en los deditos Ahí está Creo que Tinkitán aquí me esté siguiendo Ok, no le voy a apreciar a Po Como le voy a apreciar a los otros dos Bueno ¿Qué más? Ay Dios mío Po Yo no papi disfrutante Ay tu madre Ah, si está no atrás Ok Espero que no se me pegue otra vez Que no se me pegue, que no se me pegue Y pues bueno Ahí se ve Traje el saludo Bueno Digo, el saludo Y pues bueno Espero que el video les haya gustado No olviden suscribirse y dale like Y también compartir Y también compartir Para que vean Bueno, si este video llega a las 10 visualizaciones en 3 días Voy a subir los siguientes mapas A ver Que llegan a subir Al laberinto Y El último que nos tocaría Que sería el Largo O sea Y también Las fueras Si no porque Así que hay como problema Y pues Bueno Nos vemos en la próxima Bye Bye